Las redes sociales se han convertido en un elemento más de nuestro día a día y han llegado hasta el cuerpo de la policía local. Hoy en Enred descubrimos cómo con un uso adecuado se pueden convertir en algo imprescindible. La presencia de la policía local en Internet ya es un hecho. El cuerpo de Castilleja de la Cuesta tiene presencia en casi todas las redes sociales. Nosotros atendiendo un poco a la demanda y a las nuevas tecnologías, vimos la necesidad de ir adaptando el servicio que se presta al ciudadano y a los ciudadanos en general para que por lo menos tengan esa información de lo que la policía, su policía local hace en el pueblo. El tema de las redes sociales viene adherido un poco a la campaña Cerca de Ti, Cerca de Ti en la calle, en esas patrullas que se hacen cerca de la gente y Cerca de Ti en las redes sociales que estén informados de nuestro trabajo diario. Sin duda se trata de una forma innovadora de generar cercanía e inmediatez con los ciudadanos. En redes sociales lo tenemos dividido en varios bloques. Hay uno que se trata de dar consejos mediante lo que es la concienciación de las personas porque hay una parte que son actuaciones, pero queremos que la gente entienda que se lleva a cabo una actuación en materia, por ejemplo, de alcoholemia, una alcoholemia positiva y queremos concienciar que vean qué es lo que pasa cuando una persona va bajo los efectos de las bebidas alcohólicas al volante. Entonces vamos trabajando varios campos en la operativa, en lo que se va haciendo día a día, las campañas, trabajamos también el tema de, como lo he indicado, la concienciación de la gente y multitud de factores que se van tocando en las redes sociales. Pero sabemos que hay un miembro del cuerpo que es el más popular y que ha revolucionado las redes sociales. ¿Quién es Manolo? Hola, somos Manolo e Ismael y enseñamos educación vial a través de la página de Facebook El Poli Manolo. Y queremos enviar un saludo a nuestros amigos de Enred. Manolo es un compañero más que tenemos en la fatura. En lo que es el estado de alarma ha sido súper importante en temas de mascarilla, consejos y demás, para que los niños que estaban en casa entendieran un poco de manera didáctica lo que estaban haciendo. Por otro lado, nos desplazamos a Málaga para conocer a su policía local, que cuenta con un canal de YouTube con miles de visualizaciones. Bueno, nosotros desde los inicios teníamos claro que lo audiovisual es lo que más prima en cuanto a comunicación se refiere y obviamente que las notas de prensa y demás ayudan a llegar a la ciudadanía, pero como siempre se ha dicho y ahora más que nunca en el mundo, digamos, con los avances tecnológicos que estamos ahora mismo en pleno apogeo, pues más vale una imagen y si es audiovisual mejor que mil palabras. De hecho, han creado su propio equipo audiovisual dentro de la policía. Y poco a poco hemos ido creciendo y últimamente ha sido mucho más exponencialmente, sobre todo desde que se creó el grupo de audiovisuales de la Policía Local de Málaga, en el que hemos metido muchos vídeos de contenido propio, además con unos medios, digamos, tecnológicos o unos avances que los compañeros han introducido que hacen que sean vídeos muy visuales. Desde hace unos cuatro años venimos subiendo todo el contenido propio en 4K, en este caso. Asimismo, por ejemplo, también estamos innovando en la introducción de vídeos 360, con 360 grados de vídeos policiales. De esa temática no hay, y hasta la fecha no había, y permite, a través de la plataforma de YouTube, la realización de la realidad virtual, a través de un agazo, un dispositivo, el poder navegar, poder ser inmerso en la acción policial. En su canal de YouTube tienen infinidad de vídeos, tanto de entretenimiento como didácticos y educativos, e incluso turísticos, como el vídeo del himno de la policía en el que recorren toda la ciudad. Toda la producción se hace dentro de la policía, es decir, grabamos los mismos policías, los actores son siempre policías también, en este caso la música la componen policías, intentamos que no contar con ningún servicio externo. Incluso han conseguido captar una impresionante imagen de una bala en movimiento. Entonces nos surgió la posibilidad, o si diciéramos posible hacerlo, con los medios que teníamos, y descubrimos que con una técnica muy antigua, que era la larga exposición, y dentro de una larga exposición, que es una galería de tiro completamente a oscuras, una corta exposición que se realizaba mediante unos flashes, y con unos sensores de sonido con el sistema Arduino, conseguíamos un corte de fotografía de una 36.000 ava partes de segundo, que es rapidísimo, una cosa que no llega a ninguna cámara comercial. Han revolucionado las redes con vídeos representando auténticas proezas visuales. Yo creo que el que marcó la pauta, el primero, fue el de la unidad canina, el de los perros K9, que supuso unos planos que nadie había visto de perros policía atacando. También pueden conocer historias de la policía, como en el caso de la lista de reproducción vintage, que tenemos todo tipo desde 1914, hasta la actualidad tenemos representada a la policía. También tenemos vídeos que son de consejos y recomendaciones, incluso vídeos, por ejemplo, que a nivel del Ayuntamiento de Málaga, nosotros los relanzamos por el canal de YouTube. Información que además se entretiene de la mano de las redes sociales, gracias a la policía local andaluza.